La trama de un relato incluye todas las acciones y diálogos del mismo. A lo largo de la historia, cada cultura del mundo ha planteado sus propias etapas para la trama, si bien todas ellas coinciden en algo. Al principio todo está en calma, después la calma se rompe, se realizan varios esfuerzos para restituir la calma perdida, y al final la calma se recupera o se pierde para siempre. En esta ocasión descubriremos las etapas de la trama de acuerdo con la tragedia griega clásica, las cuales son mencionadas por Aristóteles en su libro Poética. Estas etapas son Prólogo, Parodos, Episodio, Estásimón y Éxodo. Las repasaremos una por una a través de la película animada La Bella y la Bestia, la cual sigue estas etapas narrativas clásicas. El prólogo nos cuenta la situación general de las cosas antes de que la narración empiece formalmente. El prólogo nos proporciona valiosa información para comprender por qué los personajes viven como viven al inicio del relato. En la película La Bella y la Bestia, el prólogo se nos muestra a través de los vitrales del Castillo de la Bestia, y es guiado por la voz en off de un narrador omnisciente, es decir, un narrador que todo lo sabe. El parodos nos muestra la calma en la que viven los personajes. El parodos es la normalidad que está a punto de romperse. En la tragedia griega clásica, tanto el parodos como el estásimón eran recitados por el coro de actores, quienes eran guiados por un personaje en particular, cuya función se denomina Corifeo. De manera similar, en la película animada La Bella y la Bestia, el parodos se compone por la canción en la cual Bella, quien funge como Corifeo, describe el pueblito en el que vive, con todos sus habitantes funcionando como un coro. En la tragedia griega clásica, solía haber varios episodios. En cada episodio, la historia avanza de la mano del protagonista o el antagonista de la historia. Es aquí donde se ven los esfuerzos del protagonista por recuperar la calma perdida. En La Bella y la Bestia, cada episodio consta de las partes que no son cantadas, como por ejemplo la llegada del padre de Bella al castillo, el ataque de los lobos contra Bella, la escena de la biblioteca y el combate entre Gastón y la Bestia. En la tragedia griega clásica, el Stasimon es la transición entre un episodio y otro. En cada Stasimon también interviene el coro. En La Bella y la Bestia, cada canción es un Stasimon. De este modo, las canciones de Gastón en la taberna, de Lumière en el comedor, de Bella y Bestia jugando en la nieve y de la señora Potts durante el baile, todas cumplen la función de Stasimon. El clímax de la tragedia griega es también un Stasimon. En La Bella y la Bestia, el clímax de la tragedia se cumple cuando la bestia muere. La bestia debe morir porque la historia es una tragedia y el título de la película es La Bella y la Bestia y no La Bella y el Príncipe. El éxodo es el final de la historia. Éxodo significa salida y marca la salida de los actores de la escena. En el éxodo se ve si la calma logró recuperarse y cuál es su nuevo estado. En La Bella y la Bestia, la bestia tiene su propio éxodo cuando desaparece para siempre al transformarse en el príncipe. El éxodo de todo el relato es la escena donde Bella y el príncipe bailan y donde descubrimos que todos los habitantes del otrora palacio de la bestia han recuperado su forma humana. Ya que en esta historia la calma se recuperó de manera más que satisfactoria, tras la trágica muerte de la bestia, el final final es feliz. Las etapas de la tragedia griega clásica siguen utilizándose en la actualidad. Otra película reciente muy conocida que cumple con estas mismas etapas es Black Panther. Que por cierto, tanto La Bella y la Bestia como Black Panther fueron nominadas en su momento al Premio Oscar como Mejor Película del Año. Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha.